A todos los que manejamos base de datos para diferentes proyectos, seguramente nos va a resultar muy útil una interfaz de administración de ese servidor de bases de datos, sea MySQL, MariaDB, PostgreSQL, el servidor de bases de datos que sea, seguramente vas a ser más productivo o productiva si utilizas una herramienta para esto y no tienes que estar código por código. Bien, hoy te traigo una herramienta que nos va a colaborar en esas tareas, pero antes, hola hola, amante del Open Source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los videojuegos y Open Source y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Woodgate 2204.2 LTS, .3, perdón, LTS, ya se actualizó. Bien, la herramienta de la que vamos a hablar, tiene por nombre DB Beaver o DB Beaver, bien, es una herramienta que tiene dos modalidades de uso. Tiene la versión Community, que, pues, si miramos este listado de características, pareciera que está muy sencilla, bien, con respecto a la versión Professional. La versión Professional es de pago, bien, hay que comprarla, hay que licenciarla, pero yo llevo utilizando la versión Community ya hace un buen tiempo y te puedo asegurar que no tiene mucho que envidiarle a la versión Pro. Ya, si tienes unos requerimientos que están incluidos en la versión Pro, pues, vale la pena, vale la pena pagar por ella, pero hasta el momento, todo lo que he necesitado, lo he logrado hacer con la versión Community. Y que conste que yo utilizo otra herramienta también, que es PGAdmin, pero DB Beaver le saca bastante ventaja a PGAdmin, básicamente. Bien, ahora, ¿cómo instalamos esta herramienta de Beaver? Bueno, DB Beaver es multiplataforma, está para Windows, MacOS y Geneulinus. Tiene diferentes formas de instalación, bien. Cuando venimos aquí al botón de descarga, vamos a encontrar que la versión más reciente es del pasado 7 de agosto de este 2023, la versión 23.1.4, bien. Aquí vemos los enlaces para descargar para Windows, para MacOS y, por supuesto, para Geneulinus. Tiene paquetes para Debian, RPM, también está en .zip. Hay un .zip sin Java y también está para arquitectura ARM, lo cual me llama la atención. Otra de las ventajas es que está en formato portable, Snap y formato Flatpak, para en caso dado de que no tengas uno de estos formatos y quieras instalarla, pues también, si tienes soporte para Snap o para Flatpak, lo vas a poder instalar. También tiene un plugin para Eclipse, bien. Y bueno, encontramos también el Checksum para verificar nuestra descarga. Además de eso, cuando bajamos un poco más, vemos información de cómo instalarla en diferentes distribuciones, lo cual se agradece que esté bien documentada. Hay un repositorio para Ubuntu, bien. Aquí está. Y sería otra de las formas de instalar para que no tengamos una versión tan vieja, bien. Entonces, yo ya la tengo instalada. La tengo instalada en formato Flatpak, pero te voy a mostrar cómo sería para instalarla. Si tienes soporte ya instalado para Flatpak, básicamente sería o por medio de una interfaz gráfica, como la que yo tengo aquí, como la tienda que tengo acá, o por línea de comandos. Por línea de comandos, básicamente es buscarla en el repositorio FlatHub. Aquí está, de Beaver, bien. Y si le damos aquí clic, a esta flechita hacia abajo, nos muestran los comandos que tenemos para instalar y ejecutar esta aplicación. Este es el de instalar y este sería ya para ejecutar esta aplicación, bien. Entonces, vamos a ver cómo es por la tienda. Básicamente yo busco DB Beaver. Acá está. Esta es la que tengo instalada en formato Flatpak, como puedes ver. Bien, ahí está instalada. La última versión en este momento, la 23.1.4. Algo que me llamó la atención es que en formato Flatpak vienen estos complementos o plugin que tú cuando estás instalando de Beaver, básicamente lo habilitas y te instala esos plugins. Bien, Snap no lo trae. Así que pues por ende tiene más ventajas instalarlo en formato Flatpak que en formato Snap. Bien, bueno, no la he probado en formato Snap. No sé si es que ya lo trae incluido internamente. Así que pues no, mejor no digo nada. Bien, entonces bueno, ya instalado que básicamente sería darle instalar en formato Flatpak, ya sea por una interfaz o por línea de comandos. La podemos comenzar a utilizar. Por supuesto, para probarla pues vamos a necesitar un servidor de bases de datos. Yo tengo un servidor Postgres aquí en un contenedor local en mi Prozmox y vamos a probarla con ese servidor. Es un servidor Postgres SQL versión 15, 15.4 si mal no recuerdo. Bien, y bueno, para ejecutarla la buscamos. Aquí está The Beaver ya instalada. Aquí está The Beaver Community Edition. La ejecutamos. Esperamos que cargue. Aquí está. Vamos a ponerla aquí a un costado. A ver, perdón. Esta es la que vamos a poner al costado. Aquí está. Bien. Bueno. Esta herramienta tiene muchas opciones. Yo tengo aquí ya una conexión creada a mi contenedor Postgres SQL, pero igual voy a crearme una contigo. Bien. Tiene muchas opciones. Podemos personalizar. Podemos hacer muchas cosas. Aún siendo supuestamente la versión limitada. La versión Community. Entonces, lo más básico, por supuesto, es conectarnos a un servidor de bases de datos. Ya debes tener las credenciales de conexión, por supuesto. Y también el URI o IP o dominio al que te vas a conectar. Aquí básicamente tenemos esta opción. Bien. Que al darle clic, mira. Todos los servidores de bases de datos que tiene soporte. Qué barbaridad de cantidad de servidores. Bien. Hay muchos servidores. Aquí están todos, pero igual los podemos filtrar por aquí, por esta serie de opciones. Entonces, vamos a probarlo con Postgres SQL. Le damos clic. Bien. Y al darle clic, le damos siguiente. Al darle siguiente, llegamos a esta serie de pasos que no es que sea obligatorio llenarlo todo. Lo más básico es tener el URL o IP o dominio del servidor al que te quieres conectar. En mi caso es PSQL. Bien. Aquí en la parte superior, aquí en URL, nos va a ir escribiendo el enlace, el URI de conexión. Igual le podríamos cambiar aquí a URL. Bien. También qué base de datos queremos conectarnos. La voy a dejar con la base de datos por default, que es Postgres. Muy importante el puerto al que nos vamos a conectar. El puerto por default de Postgres es el 5432. Bien. Después tenemos aquí la parte de autenticación, donde nos dice que es autenticación nativa de base de datos. Bien. O también tendríamos Postgres SQL PG Pass. Bien. Entonces, le voy a dejar el usuario Postgres. Postgres, aquí debemos colocarle la contraseña que ya debe tener nuestro usuario Postgres. Bien. Si no le has colocado, aquí en el canal tengo un video de cómo colocarle contraseña a la cuenta Postgres, de un servidor Postgres SQL. Bien. Bueno. Ya con estos datos, en teoría debería dejarnos conectar. Igual hay otros parámetros que podemos pasarle. Bien. Aquí en esta parte podemos modificar también otras opciones, etcétera, etcétera. Bien. La parte de SCL. Bien. Entre otros. Si queremos verificar si tenemos nuestra información de conexión correcta, tenemos este botón que nos dice probar conexión. Al darle clic, si todo está correcto, nos debe mostrar esta ventana, diciéndonos prueba de conexión, conectado. Bien. Nos dice que es Postgres SQL versión 15.4, un servidor Ubuntu, etcétera, etcétera. Bien. Así que ya podríamos continuar y ya tendríamos esta conexión. Bien. Creada. Vamos a darle finalizar. Y aquí tenemos ya la conexión. Bien. Aquí le colocó dos porque tengo una con el mismo nombre. Entonces, para identificarla, para diferenciarlas, me le puse un dos. Si le damos clic, aquí ya tenemos la información. Ya podríamos pasar, por ejemplo, a crear bases de datos. Podríamos abrir aquí, ejecutar, por ejemplo, un editor SQL. Bien. Para interactuar, por ejemplo, show all. Bien. Aquí está. Bien. Y todo desde The Viver. Bien. Por lo cual, pues, yo la veo muy buena. Yo la veo súper cómoda a utilizar. Muy poderosa y recomendable. Bien. Ya me comentarás si le vas a dar una oportunidad o si ya vienes utilizando esta herramienta que te traje el día de hoy. Muchas gracias a la membresía del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet.